Elisabeth, ¿qué cargo estás ocupando actualmente en la Intendencia de Montevideo? Mi cargo es directora de la División Turismo de Montevideo. Tenemos unos pocos meses de gestión y tenemos varios proyectos en la cabeza. Esta división, por supuesto, tiene muchos años de estar funcionando, por lo tanto, ya tiene todo un trabajo y un proceso hecho. Pero bueno, siempre que se empieza una gestión hay otras ideas y hay una impronta también que tiene que ver con quién está a la cabeza de la misma. ¿Cuáles son los proyectos que te parecen en este momento más relevantes en los que estás trabajando? O en los que están trabajando. De los que estamos trabajando, en realidad, hemos priorizado para este año 2016 algunas cosas que nos parecen relevantes para el turismo montevideo. Uno de los temas es el buro de congresos y convenciones y visitantes, que se está transformando en este momento el conglomerado turístico que falta el día de hoy, en buro de congresos, reuniones, convenciones y visitantes. ¿Por qué este cambio? En función de que la proyección, le damos a este video, una alta capacidad de captación de reuniones y un lugar estratégico para las mismas. Porque tenemos buena conectividad aérea y tenemos buena conectividad fluvial y también terrestre. Entonces estamos tratando de promover este burón que trabajaría básicamente este turismo de reuniones. Eso por un lado, la pata turística, desde otro punto de vista, sería también de alguna manera llevada adelante o promovida por lo que sería visitantes. Y esto es turismo cultural, turismo religioso, turismo idiomático. Y bueno, todas las expresiones turísticas que podamos encontrar en una ciudad. En realidad, eso sería la pata visitante. Lo otro sería promover en Montevideo las reuniones. Montevideo tiene gran capacidad para esto, tiene muchas salas. Tiene también bonificaciones para la contratación de congresos internacionales en las salas que tenemos en Montevideo. Tiene descuento de IVA, también en el Ministerio de Turismo en estos días se está promoviendo los descuentos de IVA para los turistas en general. En todo lo que tiene que ver con alquiler de casas o hoteles o autos, compras en general, gastronomía. Y todo lo que se consuma, lo que el turista consuma en el Uruguay va a tener un descuento de IVA. Lo cual hace bien interesante el destino desde ese punto de vista. Tanto para los visitantes como para los congresistas. En Montevideo tenemos una alta ocupación hotelera de corporativos, o sea, el 47% de corporativos. Por lo tanto, vemos una proyección en ese sentido. Después, también tenemos otras expresiones. Tenemos el turismo bale-friendly. Montevideo ha sido reconocida como una de las ciudades más friendly de América Latina. Y esto por una revista de Espartacus que es especializada en este tema. Lo cual también abre ahí un campo bien interesante para trabajar. Porque sabemos que este es un turista de un consumo bastante selectivo y de alto consumo. Entonces, es interesante seguir trabajando en esto. La cámara gay-friendly integra el hoy conglomerado y en el futuro buró. Ellos también tienen su propia cámara. Y es interesante para nosotros seguir trabajando y sensibilizando a los privados que trabajan con el turista en esta temática gay-friendly para poder seguir siendo la ciudad más friendly de América Latina, por supuesto. Tenemos como proyecto más específico, tenemos el mirador panorámico de la Intendencia de Montevideo, que es un proyecto que estamos previendo como una forma de dejarlo lindo para los visitantes extranjeros. Con un almobiliario, una cafetería, una biblioteca temática, con autores nuestros, uruguayos, que son reconocidos en el mundo, como Benedetti, como Galeano, para poner algún ejemplo. También estaríamos trasladando la división que hoy está en este lugar, acá en San José, en este subsuelo, la estaríamos trasladando al Mercado del Puerto, o al Mercado del Puerto, ¿sí? Un espacio formidable, kilómetro cero, que le llamamos nosotros, lo que tiene que ver con el turismo, que estaría a un paso de la llegada de los cruceros, o sea, que los cruceristas cuando avanzan hacia la ciudad y hacia el casco histórico, que es Ciudad Vieja, siempre pasan por esa calle, que es Yacaré, y Pérez Cantellano. Entonces, ahí también tenemos pensado generar un espacio interesante, con salas de exposiciones, salas de reuniones y que también tenga actividad cultural. Dentro de otras cosas que tenemos proyectado hacer también, son unos centros de informes móviles. Estos serían unos buses que darían información acerca de Montevideo, de la más variada, desde la que nosotros tenemos, que es la guía cultural, que es esto, que tiene mes a mes todas las actividades culturales que van a haber en Montevideo, como la guía Descubrir Montevideo, porque esto es importante destacar que nuestra marca es Descubrir Montevideo, que es la que promocionamos en la página web de nuestro conglomerado y demás. Esta guía, que la tenemos en tres idiomas, inglés, portugués y español, concentra toda la oferta posible para el consumo de los turistas, tanto gastronómica, como hotelera, como cultural, absolutamente todo lo que es oferta turística. También tenemos otro proyecto que ya estamos bastante avanzados en él, es generar nuevos circuitos. Nuevos circuitos, básicamente en el casco histórico de la ciudad de Montevideo. Montevideo en este momento está trabajando, la intendencia de Montevideo, en un embellecimiento de la ciudad vieja, que es nuestro casco histórico, que es común que en el mundo los cascos históricos de las ciudades tengan un potencial muy particular en su promoción hacia los turistas. En Montevideo nos habíamos quedado un poquito para atrás en eso y ahora estamos tratando de ver entre los privados, que son las comisiones culturales, la propia ciudad vieja, la comisión de patrimonio, la intendencia de Montevideo y demás, que esta ciudad vieja tenga una impronta distinta, que tenga vida nocturna, que tenga los comercios abiertos después de las 5 de la tarde, que es otro reclamo permanente de los turistas que bajan de los cruceros y a las 5 de la tarde la ciudad vieja ya tiene prácticamente todo cerrado, que tenga oferta cultural también después de esas horas y los fines de semana. Porque la ciudad vieja tiene una característica particular, pero que no es solamente de la ciudad vieja o del casco histórico nuestro en Montevideo, sino que es de todos los cascos históricos de prácticamente todas las ciudades, que tiene baja densidad de población. O sea, la gente que vive en esa zona es poca y entonces el consumo ya no es el mismo, excepto en los horarios de oficina, donde sí las oficinas están trabajando y entonces tiene una gran afluencia de gente. Pero el turista reclama eso y es importante que se le brinde. Así que bueno, esto más o menos, algunas de las cosas que tenemos para encarar en 2016. Tenemos la certificación de los centros de informes, certificación de calidad, que ya está para salir ahora en diciembre, del centro de informes que tenemos en la planada de la Intendencia, del centro de informes que tenemos en Ciudad Vieja. Son los únicos dos centros de informes que tienen la Intendencia, por eso para nosotros es prioritario poder tener estos centros de informes móviles que expandirían un poco más la información hacia el este de la ciudad y también en época de ingreso de turistas, como la temporada estival, poder atacar o poder estar presentes en lo que llamamos los corredores turísticos, que es por donde entran los turistas. Ruta 5, ruta 9, tanto Brasil como argentinos, y poder brindar la información de Montevideo, por lo menos para que puedan, si van directo a Punta del Este, puedan llegar y dormir una noche en Montevideo, ver un espectáculo, pero para eso tienen que tener la información, qué les está brindando la ciudad. Nosotros creemos en esto, creemos que Montevideo debe venderse como una experiencia a vivir y tiene mucha oferta. Tenemos también el eroturismo, que es bien interesante, la zona rural de Montevideo, tenemos chacras turísticas, estancias turísticas, que es el turismo rural que en realidad debemos promocionarlo muchísimo y tratar de que el turista que llega a Montevideo tenga la posibilidad tanto de visitar los puntos turísticos más clásicos que están en la propia ciudad, en el corazón de la ciudad, y también tenga la posibilidad de visitar la zona rural de Montevideo, que ofrece muchísimas cosas bien interesantes. Aquí están los humedales de Santa Lucía, que son lindos también. Hoy tiene, el turista tiene unas preferencias bastante distintas a las tradicionales. El ecoturismo es muy requerido hoy, entonces hay ofertas interesantes también en el Montevideo rural. Así que, bueno, creemos que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo por coordinar y por ajustar circuitos. En Ciudad Vieja estamos tratando también de ajustar el circuito religioso, que hasta ahora no lo habíamos podido lograr, pero bueno, ahora aparentemente ya estamos finalizando las últimas coordinaciones para poder generar ese circuito. Y bueno, en realidad esto, para 2016, lo más inmediato que tenemos pensado son todas estas cosas que acabo de contar. Después, bueno, año a año, porque tampoco el presupuesto es infinito, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Alicia.